¿Has visto The Tourist? ¿Has visto The Tourist? ¿Y tú? No. Ah, qué gracioso es. Bien. Un joven huérfano llamado Hugo, quien vive en una estación de tren en el París de los 30, y que intenta completar el proyecto más ambicioso de su papá y que se ve envuelto en un gran misterio que tiene que ver con un hombre anciano, con un pasado legendario. Dirigida con grandiosas cualidades por Martin Scorsese y nominada a Tres Globos de Oro. Esta es la primera de las nominadas de esta noche a Mejor Película Drama. Esto es Hugo. ... ... ... ... ¿Qué ha pasado por el espíritu? de Corio Lennon y Gerard Butler y de la película Seth Riddick. I love you, Johnny.